El experto en Derecho Penal, Noel Alonso Cano, explicó que la modernización de los mecanismos del sistema de justicia en Nicaragua es parte del proceso de transformación que vive el mundo moderno. Y el hecho que se vengan a implementar tecnologías que permitan más rapidez, más inmediatez, sin duda alguna contribuirá a que la actividad procesal judicial sea más dinámica y que las partes puedan tener conocimiento de los hechos que son de su interés o de interés público de una manera más rápida. Sin duda alguna viene a fortalecer y a implementar lo que ya en otros países se ha estado haciendo desde hace varios años atrás. Doctor, ¿se podría pensar en este sentido juicios, por ejemplo, a través de vía sumo o algún otro mecanismo de teleconferencia o comunicación? A ver, Nicaragua ha suscrito en años pasados convenios de colaboración entre las autoridades de Nicaragua y otros países y se han hecho conferencias vía sumo que permiten a que, por ejemplo, peritos de Costa Rica o de Estados Unidos, o detectives de nicaragüenses que han sido arrestados allá y remitidos a nuestro país, los procesos se puedan desarrollar de una forma virtual que permita a los que están fuera rendir su testimonio, que se constituye en prueba y pueda ser incorporado lícitamente al proceso. Resaltó que toda actualización digital debe respetar los debidos procedimientos y normas procesales establecidas en nuestra legislación. Hay un principio que se llama libertad probatoria en nuestro sistema legal que establece que todo hecho de interés al proceso puede ser probado a través de cualquier medio, siempre y cuando su incorporación al proceso se haga conforme al procedimiento y que la obtención de esa prueba sea lícita. Sin duda alguna, implementar medios de agilización en el proceso vendrían a ayudar a hacer realidad ese principio de libertad probatoria, pero eso es importante tenerlo muy claro que debe estar supeditado al respeto de los derechos y garantía de todos los nicaragüenses y que se haga realidad el principio y finalidad del proceso, que es el esclarecimiento de los hechos. Pero ese esclarecimiento de los hechos se debe hacer con apego al respeto de los derechos y garantías del debido proceso y no que por la rapidez o por ponernos de moda al resto del mundo se vayan a vulnerar derechos y garantías constitucionales. Si se va a hacer respetando esos derechos y garantías, bienvenido sea y estoy seguro que la ciudadanía, que el gremio de abogados y los funcionarios judiciales o los administradores de justicia lo verían bien, lo veríamos muy bien. Marcos Medina, Noticias 12.